Sábado vacilón con Jameson por Olímpica Y recuerden que si se puede Claro que se puede Actitud positiva Recuerden que la mente es un imán Lo que pensamos Es lo que atraemos para nuestra vida Si usted piensa positivo Atrae cosas positivas Si usted piensa negativo Atrae cosas negativas El mundo es de ganadores Mano, de perdedores Ah, el porque si y tu porque no Ah bueno, entonces analízate tú Mírate tú, tú que estás ahí Ahí en tu casa, no sé dónde estás En lo que estés haciendo ¿Crees que tienes ese trabajo porque Por tu linda carita te lo ganaste? ¿O porque tú lograste tener ese trabajo? ¿O porque tú quisiste hacer eso que estás haciendo hoy en día? Ahora, el que no tiene trabajo Y el que no está haciendo un carajo Mírate tú ¿Tú crees que estás ahí sin hacer un carajo Y no tienes trabajo? Porque tú ¿Lo has querido? Sí Porque tú lo has querido Porque tú no has querido salir adelante Usted es un cacorro Que está ahí esperando Que las cosas les caigan del suelo Del cielo ¿Y por qué él sí puede y tú no puedes? ¿Por qué tú sí estás parado Y él no está parado? Porque el mundo es de ganadores Personas Personas que piensan de forma positiva Personas que echan pa'lante Con berranquero Sobre todo con actitud Hay personas que con su actitud Logran las cosas Dice, mira que este man ¿Cómo logra tantas vainas? Ahora vayamos al caso mío Jamison ¿Cómo logró ser Jamison? Es que Jamison no es Jamison Hace dos años Jamison desde el Yo soy un man que desde los 15 años Estoy haciendo la radio Estoy jugando a hacer la radio Desde muy niño Soñaba con hacer la radio En el 2000 entré Oficialmente a la radio 98, 2000 más o menos Y hoy estoy aquí porque así lo quise Porque eran mis ganas Mis sueños Y aquí estoy ¿Cierto? Era lo que yo quería Pero si yo no quisiera Yo estuve ahí en la casa Esperando a que me regaran las cosas Flojo ahí tirado Rascándome las pelotas Y haciéndole Y echándole piropo A la mujer ajena Carajo Para eso es que sirven Ah Con un pajarito en la mano Y la camisa tira aquí Y pendiente al Junior Hombre Que Junior Ni qué carajo Que vaya a trabajar Pendiente Y que el número 10 del Junior Hombre ¿Qué carajo Acaso eso le da de comer a usted? No me busquen la lengua Entonces por favor Usted es lo que quiere ser Quien quiere puede Quien no busca una excusa Y dice que el gobierno no sirve Ok Que el gobierno no sirve Eso no es problema de nosotros Pero usted dentro de la porquería Puede ser una excepción Usted puede ser la cereza del helado El postrecito de la cena Usted puede serlo Si usted así se lo propone Carajo No me busquen la lengua Le voy a poner un ejemplo El taxista que toda la vida es taxista Pero él dice un día Ven acá En su forma de pensar Positivamente dice Joder yo voy a A dejar de trabajar para otro Voy a comprarme mi propio taxi Y entonces ¿Qué empieza a hacer él? Él empieza a negarse gusto De pronto no va a tomar De pronto no va a salir a cenar De pronto empieza a buscar Formas de economizar cosas Para así lograr obtener Una cuota inicial de un taxi ¿No? Pongamos ese ejemplo Y él pone la cuota inicial del taxi Y ahí sigue trabajando con fuerza Dos, tres años Y logra tener su carro Lo paga Y deja de Pagarle tarifa a otro Y se monta en su propio taxi ¿Pero por qué? Porque él así lo quiso Porque él lo buscó Y lo soñó Y se proyectó Y dijo Lo voy a lograr Y hoy en día Tiene su taxi Está el otro que dice que no No, no Yo me la vacilo Yo pago la tarifa Y esto no es mío Y no tengo nada que ver con nada Viste que son dos cosas diferentes Formas de pensar Entonces Quien quiere puede Quien no busca una excusa Carajo No busquen la lengua No enamoran a la de la casa Pero la de la calle sí Muy bonito Sonrisita Sonrisita para la de la calle Y tremenda carátula en la casa Muy bonito Muy bonito Me busquen la lengua Carajo Ya yo estoy desengañado